¿Te pasa que te sentís cansado todo el tiempo? ¿Como que tenés baja energía? ¿O es en algunos momentos del día que no tenés ganas de hacer nada y procrastinás? Te pones a mirar videos de YouTube, te quedas tirado mirando Reels o TikToks. Entonces, perdés tu tiempo y encima te sentís más cansado. En este caso, no se trata solamente de tener más disciplina y hacer igual lo que tenés que hacer. También podés hacer algunas cosas simples que van a elevar muchísimo tus niveles de energía y de motivación. Para que tu vida no sea como una montaña rusa con picos de motivación esporádicos. Siguiendo estos 6 pasos vas a tener unos niveles de energía mucho más estables en tu día a día que te van a permitir ser más productivo y cumplir con todos tus hábitos. El primer paso es ponerte metas y tenerlas presentes todos los días. Dicen que lo que más nos mueve a los humanos es entender el por qué. El por qué hacemos lo que hacemos. Si vos tenés bien claros tus objetivos, sabés que hay algo mucho más grande detrás de esa simple acción y vas a estar mucho más motivado a hacerlo. Por ejemplo, si tenés que ponerte a trabajar en tu proyecto y no tenés ganas, recordá todas las razones por las cuales querés que funcione. Imagínate todas las cosas que te vas a poder comprar. Visualízate manejando ese auto que soñás, viajando por el mundo con mucho tiempo libre. Imagínate haciéndole regalos a tu familia. Pensá lo lindo que va a ser vivir de lo que te gusta. Y vas a ver cómo se te viene la motivación para sentarte y ponerte a trabajar. Si constantemente te recordás tus objetivos, ya sea poniéndotelos de fondo de pantalla, teniendo papeles escritos o simplemente haciendo este ejercicio de visualizar lo que querés, vas a tener más ganas de llevar a cabo lo que tenés que hacer para alcanzarlos. El segundo paso es acomodar tu alimentación. Más frutas y verduras, más proteína, menos grasas saturadas, menos azúcares. Seguro ya sabes cómo comer bien. Es lo básico y tenés que empezar por ahí. Ahora te quiero hablar de tres cositas un poquito más avanzadas que seguro no estabas teniendo en cuenta. La primera es el ayuno intermitente. Se trata de no comer nada por un periodo de tiempo. Por ejemplo, cenás a las 10 de la noche, te salteás el desayuno al día siguiente y comes recién a las 2 de la tarde. Ahí hiciste 16 horas de ayuno. Hacer eso tiene una banda de beneficios para tu salud. Yo solo te voy a hablar de lo que te interesa ahora. Porque al contrario de lo que se suele decir, el no comer te va a dar más energía. Esto también tiene una banda de explicaciones técnicas, pero la principal es que pone tu cuerpo en un estado de pelear o correr. Antes cuando vivíamos en la selva, si no comíamos por un tiempo, teníamos que salir a cazar o nos moríamos de hambre. Entonces se nos activaba este estado de alerta. Eso pasa cuando se desayuno. Se nos libera la hormona de norepinemprina, que te digo el nombre técnico para que me creas, y eso nos hace estar más activos y nos da más energía y más concentración. Puedes investigar más sobre el tema y probarlo para ver si te sirve. El segundo tip es revisar el índice glucémico de los alimentos. Los carbohidratos nos dan energía y se pueden dividir en tres grupos según su índice glucémico. Si es alto, si es moderado o si es bajo. Lo que pasa con esto es que mientras más alto sea el índice glucémico de un alimento, más rápida es su absorción. Entonces te tomas un vaso de coca que es puro azúcar de muy alto índice glucémico y te reactiva el toque. Pero así como tuviste la subida energética, después viene la bajada. Lo mismo con los fideos blancos, el pan, el arroz blanco, la papa. Son alimentos que se suelen recomendar mucho para dietas fitness, pero no son lo ideal para tener una energía estable. Si vos consumís alimentos de bajo o moderado índice glucémico, como las verduras, los frutos rojos, el arroz integral, la avena, las lentejas, esos carbos se van a ir absorbiendo de a poco y tu energía se va a mantener estable a lo largo del día. El tercer tip es comer más liviano y masticar bien. El año pasado hice un volumen en el que subí 11 kilos en 7 meses. En ese tiempo tuve que comer muchísimo para subir y me pasaba que me daba fiaca perder tanto tiempo comiendo. Entonces comía rápido, no masticaba bien, era mucha cantidad de comida, entonces eso me mantenía todo el tiempo lleno. Eso hacía que esté todo el tiempo cansado, entonces terminaba de almorzar y me daban ganas de dormir la siesta. Después cuando arranqué la definición comía solamente 3 comidas mucho más livianas y me sentía más activo y con unos niveles de energía mucho más altos. Como la comida es energía, la lógica sería como más, entonces tengo más energía, pero no. Cuando comemos la tensión de nuestro cuerpo se centra en nuestro sistema digestivo. La energía está enfocada en digerir la comida. Por eso te sugiero comer más liviano y masticar bien. El tercer paso es tener una rutina. Tu cerebro está programado para ahorrar energía y le encanta todo lo que sea repetitivo y predecible. Si vos todos los días haces lo mismo, no tenés que pensar qué es lo próximo que vas a hacer. No hay toma de decisión y eso reduce el gasto energético cerebral. Además de que mientras más repetís algo, más se afianza el hábito y menos te cuesta hacerlo. Y también te sentís bien porque tenés esa sensación de logro por estar cumpliendo con tus hábitos, lo cual te motiva más todavía. Así que armate una rutina productiva. Reducís tus niveles de estrés y aumentás tus niveles de energía. Acordate que tu cerebro ama el piloto automático y usalo a tu favor. El cuarto paso es dormir bien. Este ya lo re sabés, es el punto más básico y más importante. Por eso tenés que darle prioridad. Si dormís mal, es normal que estés de mal humor y que no tengas ganas de hacer nada. Por eso te doy rápido los 5 tips más importantes para que puedas mejorar esto. 1. Dormirte y levantarte todos los días a la misma hora. 2. Que tu habitación esté oscura y fresca. 3. No uses tecnología al menos una hora antes de irte a dormir. 4. No consumas cafeína al menos 6 horas antes de irte a dormir. 5. No cenes muy pesado ni muy cerca de la hora de dormir. El quinto paso es hacer ejercicio. Cualquier deporte, ir al gimnasio, calisteña, salir a correr, caminar. Todo lo que te saca energía, te da energía. Así como tomarte ese vaso de coca te da ese pico de energía y después de caes, con el entrenamiento funciona al revés. Cuando terminas un entrenamiento de piernas, estás muerto. Gastaste toda tu energía, pero con el tiempo te va a dar más. Lo que pasa es que tu cuerpo empieza a adaptarse, te hace más fuerte y te llena de energía para el resto del día. Porque se liberan endorfinas que te hacen sentir más feliz y más motivado. El sexto paso es tener un mastermind. Puedes hacer un grupo de WhatsApp con algunos amigos que también quieran crecer y ahí pueden hablar todas las semanas. Pueden ser por el mismo grupo de WhatsApp, puede ser en persona o puede ser por videollamada. Lo que van a hacer es que cada uno cuenta lo que hizo en la semana y cuáles son sus objetivos para la semana siguiente. Después entre todos se van dando feedback, consejos y se aportan valor. Al estar hablando todas las semanas, te sentís en compromiso de dar lo mejor de vos para contar tus avances. Y eso también te va a mantener súper motivado para encarar la semana siguiente. Si querés, podés compartirle este video a uno o varios amigos que estén en la misma que vos y juntos hacen un mastermind. Un grupo para mantenerse motivados entre ustedes. En resumen, si querés dejar de estar cansado y desmotivado, tenés que... Espero que te sirvan los consejos y que los apliques, que es lo más importante. Gracias por tu tiempo. Acá te dejo otro video que YouTube cree que te puede servir y nos vemos la semana que viene.